A poco de cumplir 105 años, el policía más longevo del Perú recibió en su casa la segunda dosis de la vacuna Pfizer. El sargento primero de la Benemérita Guardia Civil del Perú, Ángel Augusto Cruz Salazar, un hombre de guerra que tiene 14 hijos, 57 nietos y 78 bisnietos, fue visitado por César Cervantes, comandante general de la Policía del Perú. Es un héroe, efectivamente hemos visto y hemos alcanzado su diploma que le dan en ese entonces, en el año 1966, como reconocimiento de haber combatido en la guerra y en el conflicto con el Ecuador. El entonces joven guardia civil Ángel Cruz participó defendiendo a su patria el año 1941, durante el conflicto armado entre Ecuador y Perú. 79 años después, otra guerra lo alcanzó, una donde el enemigo es invisible. Antes de su primera dosis, sí se enfermó un poco de los bronquios, ¿no? Sí, antes de... Pero con firmeza, don Ángel resistió. El conflicto impunsa, el conflicto impunsa... Defendió a la patria y ahora la patria lo defiende, y no solo a él, sino también a todo el personal policial en situación de retiro. Y en caso de nuestros hermanos mayores, que son los más longevos, va el personal a vacunarlo. Y como tiene un periodo de cinco días, pero en este caso de inmediato, es llevado al local que tenemos acá, dos cuadras, y será utilizado para nuestros hermanos policías en retiro. Por otro lado, el comandante general de la policía dio detalles acerca de la vacunación a los efectivos en actividad. Y consecuentemente, a partir de lunes o martes, está la planificación y empieza a nivel nacional. Se garantiza, se garantiza que el 100% de nuestros policías en actividad a nivel nacional van a ser vacunados antes de fines de mes. Con la segunda dosis ya vamos aproximadamente casi al 60%, 55 diría yo, falta 70 mil aproximadamente. Don Ángel Cruz quedó bajo los cuidados de su hija, Telma Cruz y otros familiares. Ahora todos están mucho más tranquilos y esperan que tal como pasó, luego de que le aplicaran la primera dosis, no presente complicaciones.